de otros artistas como aquí, mi compositor, mi esposo bello, Pedro Nelly Saza, si sabe que él es el hijo del papá de la Guasparriera, quien también le han grabado en México muchas canciones, muchísimas. A ver, pero que nos cante un poquito de su canción, de algo de su autoría. De mamía. Sí, de mamía. Le voy a decir de la que se llama La de los huevos soy yo, que es una ranchera muy hermosa y dice, ahueca bien tus alas, pega el pique y vete lejos, ni que valieras tanto pa' dejarme pisotear. Por gallo que te creas, yo aquí soy la de los huevos, y de hoy en adelante me tendrás que respetar. Por gallo que te creas, yo aquí soy la de los huevos, y de hoy en adelante me tendrás que respetar. Aquí también me comentas que vienes al parque, también a estar con tus amigos, que tú miren, todos tus músicos, por favor. Hermosos, hermosos. Siempre que me llaman de alguna parte que me necesitan, yo ya digo, es que yo estoy con un grupo, hago lo posible para que ellos sean visibles ante todas las redes sociales, y gracias por llegar acá, porque quiero que ellos estén también en lo más alto en todos los países, que sean reconocidos internacionalmente, mis auténticos del ritmo, cuánto los amo. Aquí, los auténticos del ritmo, ellos están acá desde más de 15 años. Más de 15 años, ¿qué se hacen aquí? Claro, siempre en este punto. Exactamente, es un parque de río, corazón de medallo. Ok, corazón de medallo. En toda la estación de río con grandes artistas, como es el Babilán Parrandero, como es Oscar Velázquez, esto mantiene lleno de artistas. Destino turístico es el parque de río. Ok, porque están súper invitados al parque de río. Y que también te vayan a seguir, mira, púscate mi compañero en Facebook para que las representaciones más seguidores, para que la gente te apoye. Dios los bendiga. Gracias.